...rebota de una forma u otra. Y aquí viene nuestra chica, Sandra Aguilar, Alejandra... Sandra, Alex, Lourdes, Ártemi y... Elena. Elena sale la última. Recordar a Lidia Redondo y a Claudia Heredia también, que son las gimnastas suplentes. Lidia que estaba operada de hace nada y estuvo en Guadalajara con la pierna escayolada. Fíjate, ¿ves? Esto es como postura de entrar, un orden, una posición del cuerpo, ¿no? Como hemos visto el otro día, el Día del Concurso General... Sí, a buscar libros, Iván. Estamos en la Feria del Libro, paseando. Paloma, eso es un hit tuyo. Bueno, sexta nota de las españolas. Llevan el bronce en la final de cinco cintas. Vamos allá. Ya tienen una medalla. Precioso programa este. Sí, son muy elegantes. Y algo les caracteriza a nuestro conjunto es la elegancia y el porte y la posición que tienen en la pista, ¿no? Así mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 en ejercicio. Hoy lo han clavado, tienen que estar muy contentas. Sí, yo creo que van con dos días de retraso. No, es que hoy es el de Artemis. Es que vamos, vemos el otro día el de Alejandra, hoy el de Lourdes Moedano, hoy el de Artemis. Tenemos muchas Géminis. Bueno, bueno, vemos que es otro ritmo y otra intensidad de trabajo, el de Israel y el de España. No tiene nada que dé, son estilos completamente distintos, es un ejercicio mucho más pausado, más elegante, más sereno y han trabajado muy bien. Verdaderamente los fuetes los han hecho muy bonitos, nos han enseñado un plano lateral pero que hemos podido apreciar el trabajo tan sincronizado de todas ellas. Mira, hoy les han subido bastante más la nota con respecto al primer día. 18,233, tienen 9,10 en dificultad, 9,133 en ejecución.